bueno estamos acá trabajando con saiba porque todavía no le da para vivir del stream y en compensación estábamos pensando ir al mcdonald's a comprar las hamburguesas del mundial que ya salieron está la argentina la de japón la de francia y hay un McFlurry de bélgica bueno ahora sí después un largo y arduo día de trabajo no vamos para el mcdonald's a comprar las hamburguesas acá va una agua y esta puede ser con cheddar y bacon las papas ya compramos todo acá se quedaron sin tinta los compañeros gastamos 3.900 o sea 1090 cada combo entonces pedimos dos con cheddar y bacon 3.900 en total las tres hamburguesas y tenemos tres agüitas porque estamos a dieta obvio acá esperando hicimos auto mac dijo parate en el cartel de pare y que te y no aparece el amigo me parece que se puede buscar a francia en el hamburguesa hoy no se pasa hambre muchachos no mirá esas papas están como saiba re pegada la realidad de estar en pinamar bueno ya no es invierno no creo que estamos en primavera creo que sí pero no anda ni el loro esta hora mirá todos los bañeros cerrados el bañero atlántico y cerrado esto de bunge y playa opa dos personas dos personas opa opa puede ser pa no no anda nadie mirá 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 para la gente cuando venga en verano para el que quiera conocer ahí va a haber un topo churros mirá por acá tenemos el topo hay que ir a comprar churros justo ahí está o que no se vea todo cerrado no anda nadie pero la mcdonald's siempre siempre operativo así que nada ya tenemos acá las hamburguesas nos estamos huyendo para casa porque las papas nos vamos rápido porque las papas tienen vida útil no sé 10 minutos como mucho encima que están son con cheddar y bacon van a llegar todas mirá blanditas así que nos vamos nos vamos para casa y si gente esto es pinamar en primavera mirá pinamar en primavera menos 40 grados papá allá tenemos todas tenemos mirá las tres papas con cheddar y bacon primer lugar esta cual es no sabemos cuál es cuál creemos que la de francia está más fácil de distinguir es la de japón chile o corea dice chile no al mundial y está la última es la de esta creemos que la argentina así que ahora vamos a cortar y probar esta es la de argentina vamos a comer media de cada uno cada uno a ver tipo tiene dos carnes tomate lechuga cebolla queso y chimichurri me parece es tipo un pan brioche esta es la segunda que es la de japón tiene chicken teriyaki como rosalía dice tiene un huevo lechuga cebolla y cebolla y la salsita no es el teriyaki qué luchaste vamos a hacer con esto mamadero por último tenemos la francesa no sé qué tiene tiene cebolla lechuga tiene bacon tiene las dos patis con el pan brioche pero no sabemos tiene esta salsita verde será algún queso calculamos vamos a empezar con la de argentina tiene dos carnes tomate lechuga cebolla y chimichurri el queso no te diría tiene gusto a chulipán está buena no es de otro mundo igual tipo está buena vamos con la de francia la de francia tiene una salsita verde que no sé qué es después le voy a poner qué es lechuga tomate no tomate no lechuga cebolla bacon y queso le gusta gustazo la salsita esta está buena me gustó más que la de argentina no sé qué es la salsita esa y ahora vamos con la de japón tiene el chiquen teriyaki tiene huevo lechuga cebolla y las tres tienen el pan este brioche vamos a probar esto esta es la más distinta de todas el chastre que estoy haciendo si esta es la más distinta de todas una banda de pollo tipo parece una milanesa buena pero te tiene que gustar tipo a mí me gusta pero capaz que hay gente que le hace ruido ¿cuál fue tu favorita? ¿cuál te gustó más? tengo que probar estoy entre estas dos argentina y francia pero esta está muy buena igual sí la de teriyaki está buena pero capaz que a todo el mundo no le gusta yo diría de las tres mi favorita es la de francia sí a mí me gustó más la de francia en segundo lugar pondría la teriyaki porque es la más novedosa la más diferente la argentina está muy buena no me termina mal pero es un pati con chimichurri muchachos tampoco es de otro mundo lo que sí o sea los patis son bastante gruesos no sé si lo llegan a ver esta trae bastante más tomate o sea es bien fresquita el pan brioche está muy buena la hamburguesa las tres están muy buenas pero yo si tengo que ir a pedir una la próxima me pido la de francia esperemos que pongan de más países así seguimos probando ¿no? sí creo que retiro lo dicho tipo o sea sigue siendo primera francia pero argentina pasó a ser la segunda de mis gustos pues la representa muy bien tipo tiene se siente como el gustito a choripán no a chimichurri con carne así que nada creo que o no mirá mostrá está muy muy buena la de argentina todas son naranjitas chimichurri sí primera o segunda queda argentina la de francia también espectacular comimos que no damos más así quedó el cementerio de hamburguesas saibu está para irse a dormir ya un like y mcdonald's sube hace la nueva hamburguesa pero de chile un like y mañana faltará la escuela no creo que salga la de chile lo mejor de esto que ya nos quedaron aderezos para la semana por lo menos no sé quién es fan de harry potter en mi casa que imprimió logos de griffindor se viene halloween me parece fíjate ah nada tenían también en mcdonald's un un helado no un mcflurry de bélgica a ver a ver este el mcflurry de bélgica pero bueno no lo vamos a comer porque tres hamburguesas era mucho y se nos lleva a derretir todo también así que pero nada capaz de la próxima lo probemos así que nada hasta acá el vídeo de hoy si te gustó del like suscríbete a compartirlo en la descripción te voy a dejar mis redes y las redes de saibu también y si quieren que hagamos más vídeos así como mcdonald tenemos por ejemplo la idea de esta hacer la hamburguesa recrear la hamburguesa argentina o 24 horas en mcdonald's todos los comentarios si están filmando pero para mí